El turismo es uno de los principales motores que inciden a nivel mundial en el progreso de las regiones y es una de las principales actividades de desarrollo social y económico. El turismo facilita la generación de empleos, establecimientos gastronómicos y hoteleros, entre otros. El 4 de abril del 2015, la Honorable Asamblea Legislativa ratificó el contrato de préstamo por 25 millones de dólares entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Turismo, el cual será ejecutado por dicha cartera de Estado y está destinado para la ejecución del Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina en El Salvador, de los cuales el 46.48% está orientado a la puesta en valor de atractivos turísticos, 7.60% para contribuir al emprendimiento local, 26.12% para la gestión ambiental, 12.72% para el fortalecimiento de la gobernanza turística y el 7.08% para la administración del programa. Este programa tiene el objetivo de contribuir a la generación de nuevas fuentes de empleo en la industria del turismo en El Salvador, así como generar las condiciones para elevar el gasto turístico de quienes visiten las zonas costeras de los departamentos de la Libertad y Usulután. En los próximos cinco años, el programa ejecutará importantes inversiones orientadas a segmentos de ecoturismo, como turismo de sol y playa. Como parte del apoyo de este programa, se fortalecerán las unidades locales de Politur, capacitando a sus elementos, dotándolos de mobiliario y equipo con el propósito de brindar asistencia al turista y resguardar las zonas que se verán beneficiadas con la ejecución del programa. La mayor parte de las empresas beneficiadas en estas dos áreas son MIPIMES turísticas, para las cuales se pondrá a disposición el recurso financiero para fortalecer la competitividad de estos negocios a través del programa, convirtiendo a El Salvador en un destino turístico de calidad mundial para generar un desarrollo sostenible. El programa incluye la implementación de un componente de asistencia técnica y capacitación a MIPIMES turísticas locales, con el objetivo de profesionalizar la oferta turística y elevar la calidad de los servicios que estos negocios ofrecen. También se buscará impulsar las alianzas público-privadas por medio de financiamiento externo al programa. Todo este esfuerzo se manejará con un enfoque ambiental y social responsable. Con este programa, los beneficiarios serán 268.126 personas, 3.053 empleados formales y directos en turismo y 876 empresas turísticas en 11 municipios de los departamentos de La Libertad y Usulután. Nosotros con el proyecto BID estamos muy contentos porque va a beneficiar a toda la cooperativa turismar de RL, que somos 42 arrendatarios del complejo turístico y por ende son 162 familias las que laboramos en esta zona. Nosotros nos estamos preparando con capacitaciones constantemente para nuestro personal y nosotros como propietarios para atender muy bien a personas extranjeras y nacionales, brindando una excelente calidad en servicios y productos. Nosotros como trabajadores lo visualizamos con un desarrollo bastante amplio, basados en ese proyecto, dentro del diseño de ese proyecto y encaminado dentro de ese periodo de 5 años, pensamos verlo ya concluido, para nosotros ofrecerle al turismo, tanto nacional y extranjero, porque nos visita también extranjero, ya un parque completo. Realmente las expectativas que tenemos como trabajadores del Parque de Ventura Denninger son bastante grandes, ya que nos hemos conectado, dijéramos así, con la visión del ministro Duarte de convertir el Parque de Ventura Denninger en el lugar número uno, en cuanto a esparcimiento del municipio del Puerto de la Libertad. En El Salvador, el turismo facilita una plataforma para el desarrollo económico y tejido social del país, gracias al espíritu emprendedor de nuestra gente y al apoyo de organizaciones cooperantes que cuidan del turismo como invaluable vehículo de desarrollo social, económico y cultural. Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades. Ministerio de Turismo y Corsatur. Gobierno de El Salvador.